Señora Lucía Grijalva, un gusto saludarla de nuevo. Gracias por acompañarnos. Con motivo del 20 aniversario del Centro de Maestros, hemos organizado una semana de regalos para los docentes de este municipio. Hoy, la presencia de la doctora Silvia Irene Smelke del Valle en esta conferencia es uno más de ellos. Y lleva la más clara intención de que podamos disfrutarla, escuchando su experiencia y sus conocimientos. ¿Cómo entender la calidad si no aprendemos a mirar hacia afuera de las escuelas? Si continuamos educando para las cuatro paredes y olvidamos que hay que educar para la vida. Esa es una de sus más fuertes propuestas, que aborda en su libro Hacia una Mejor Calidad de Nuestras Escuelas. ¿Quién no ha tenido alguna vez en sus manos alguno de sus textos? Doctora, nos formamos con la cotidiana lectura de muchos de ellos. Y es un honor que comparta esta tarde su experiencia. Además, además de compartir su experiencia, ha compartido con nosotros desde su llegada, su experiencia humana. Y esa está por encima de todo. Muchas gracias. Hacer un poco de su obra, es decir, que la doctora es socióloga con maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana. Investigadora de la educación desde 1970. Ha publicado más de 150 trabajos, entre libros y artículos, sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación en valores y educación intercultural. Fundó y fue Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública del año 2001 al 2007. Fundió como presidente de la Junta de la Universidad de 2020. Fundó como presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE del 2002 al 2004. Recibió la medalla Joan Amos Homeños, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en el año de 2008. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, del 2007 al 2013. Actualmente es consejera presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Doctora, sé que es más extensa su biografía, pero resumo en esa gran trayectoria de usted y la invito a que nos acompañe en este momento y que podamos iniciar a escuchar lo que usted tiene para todos nosotros en esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y pues yo quiero agradecer de manera muy especial al Centro de Maestros de Aume, al municipio de Aume, por esta invitación y esta oportunidad que me dan de estar con ustedes, que para mí es invaluable porque no se puede conducir la evaluación en este país, cuando sobre todo si se trata de evaluación docente, sin tener un contacto personal y directo con los que son maestros y directores del sistema de educación básica. Y por eso pues les doy las gracias por estar aquí presentes. Permítame, voy a sacar mi… porque no veo bien ahí. Bueno, pues a mí me pidieron que les hablara esta tarde. Yo pregunté de qué quieren que hable, porque pues el instituto hace muchas cosas y pues podría haber un menú grande, pero me dijeron no, hay que hablar de la evaluación de desempeño docente, porque los maestros están preocupados por eso, porque lo quieren entender más, porque ha habido mucha falta de información y de comunicación al respecto y porque pues esta es la ocasión para aclarar como muchas cosas al respecto. Entonces, pues voy a hablar justamente de eso, de la evaluación de desempeño docente. Empezando por comentarles que, bueno, hay todo un marco normativo que respalda esta evaluación del desempeño docente. El primer elemento normativo, pues evidentemente es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y específicamente el artículo tercero que fue modificado para iniciar esta reforma de la educación. Pero bueno, pues podemos empezar diciendo que el Estado tiene ahora la obligación de garantizar la calidad de la educación obligatoria. Y esto yo creo que es muy importante hacerlo notar, porque lo que se garantiza no es el acceso a la educación solamente, sino que lo que se garantiza es la calidad de la educación recibida y ese es un cambio muy importante. Ahora se califica cuál es, digamos, esto que tiene que garantizar el Estado mexicano. Y bueno, dice la Constitución que esto, como se debe de entender este asunto de la calidad, es que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos, garanticen el máximo logro de los aprendizajes de los educados. Eso es lo que se entiende por calidad de la educación. Cómo le hacemos para mejorar los insumos, incorporando dentro de los insumos al recurso humano que es fundamental, es decir, a los docentes y a los directivos. Para el objetivo final, es la razón por la que todos los que trabajamos en la educación estamos aquí, es que los alumnos aprendan y aquí se define como el máximo logro de aprendizaje de los educados. Ese es el propósito de la reforma del artículo tercero constitucional. Bueno, cuando se modificó el artículo tercero, pues fue necesario modificar también la Ley General de Educación, que es la ley reglamentaria de este artículo. Y bueno, esta ley establece que todo individuo tiene derecho a recibir una educación de calidad, aquí se repite que la educación tiene que ser de calidad, y todos los habitantes la misma oportunidad de acceso al Sistema Educativo Nacional. Integra al Sistema Educativo Nacional, porque había un artículo que decía cuáles eran los elementos constitutivos del sistema, y ahora entre esos elementos constitutivos del sistema está el servicio profesional docente, es una de las modificaciones que se hace. Y después, la reforma del artículo tercero generó dos leyes secundarias, la primera es la Ley General del Servicio Profesional Docente, y la segunda es la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Respecto de la primera, que es la Ley General del Servicio Profesional Docente, pues lo que habría que decir es que esta ley es reglamentaria de las reformas en los artículos tercero y setenta y tres constitucionales, y lo que busca esta ley es asegurar la institucionalización del servicio profesional docente, y de esa manera contribuir a que la educación básica y la educación media superior, que es impartida por el Estado, tenga la calidad que la sociedad demanda. Entonces, el servicio profesional docente es una manera de ir logrando este objetivo final, que es el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. Por su parte, el instituto, con esta ley secundaria, recibe autonomía. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no se crea con la reforma educativa, ya existía desde el año 2002, pero era una institución durante los primeros diez años descentralizada de la Secretaría de Educación Pública, y durante unos cuantos meses ya pasó a ser desectorizada, una institución descentralizada, pero desectorizada del sistema educativo propiamente. Y entonces, bueno, esta ley le da, en este momento, convierte a la institución en una institución de naturaleza autónoma, es un organismo público autónomo, y lo que la ley le permite, le garantiza, son las atribuciones para evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en todas sus modalidades. Esa es una de sus atribuciones, pero la que directamente tiene que ver con la evaluación del servicio profesional docente. ¿Qué se entiende por servicio profesional docente? Bueno, como la propia ley lo indica, el servicio profesional docente es el conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo, y para el impulso de la formación continua de los docentes y de los directivos, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados. Dicho en una palabra, esta es una ley que regula el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia al interior del sistema educativo, cosa que antes no existía para los docentes y los directivos, no existía una regulación de los mecanismos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Eso es lo que de alguna manera inaugura y además establece a nivel de esta ley la necesidad de que existan dos procesos de apoyo al crecimiento profesional docente. Por un lado, un proceso de formación continua que se deriva de las evaluaciones para cada uno de estos aspectos y que genera la posibilidad de atender aquellas debilidades que las evaluaciones hayan mostrado que tiene el Magisterio Nacional. Y por otro lado, de manera muy importante, está el servicio de asistencia técnica a la escuela, el llamado SATE, que lo que hace es también ofrecer servicios de formación, pero no a través de cursos, sino a través del acompañamiento en la escuela a los docentes para que puedan enfrentar los problemas que tienen en su escuela y para que puedan a partir de eso irse profesionalizando. Entonces, eso es lo que contiene esta ley. Bueno, como les decía, esto va a ser un poquito difícil de leer, pero los procesos y los mecanismos del servicio profesional docente justamente lo que regulan son estos cuatro procesos fundamentales. El proceso de ingreso, decía yo en la mañana con un grupo con el que nos reunimos, que aquí la apuesta de la reforma educativa es que al servicio de la docencia, en el Sistema Educativo Nacional ingresen los mejores. Y entonces, ahora lo que se regula es que este ingreso se hará por concurso. Después están los procesos de promoción y también aquí la idea es que apuestos directivos, apuestos de supervisor, apuestos de asistencia técnica, de asesores técnico-pedagógicos, lleguen también los mejores y que lo demuestren con mérito. Para eso son necesarios estos procesos de evaluación y también, digamos, eso es lo que se pretende. Se pretende de alguna manera que conforme se vaya renovando la planta docente, estamos asegurando que esta planta docente y directiva esté compuesta por los mejores. Después están los procesos de reconocimiento y aquí yo creo que también hay una modificación muy importante porque en los procesos de reconocimiento, además de que hay uno fundamental, pues esta posibilidad de tener una carrera horizontal, promociones horizontales por la demostración del buen mérito docente, es decir, la posibilidad de distinguir entre los buenos docentes y los que no son tan buenos y junto con ello, pues la posibilidad de mejorar aquellos que muestran no ser tan buenos. Pero entonces, también regula el reconocimiento del sistema. Y por último, y aquí es en donde nos ubicamos en el servicio, perdón, en la evaluación de desempeño, pues están las evaluaciones para la permanencia y así como en el caso del ingreso y la promoción la apuesta está en que ahí lleguen los mejores, en el caso de la evaluación del desempeño, que se dirige a todos aquellos que están en ejercicio, la apuesta fundamental es a que todos mejoren. Y entonces, para eso es importante saber cuáles son sus áreas de fortaleza, cuáles son sus áreas de debilidad y a través de los procesos transversales que están abajo, que son el de la evaluación y el de la formación, sobre todo a través del proceso de formación, pues asegurar que esas debilidades sean cubiertas a través de estos dos mecanismos que ya mencioné, el de formación continua y el de asistencia técnica a la escuela. Bueno, los propósitos de esta ley, la Ley General del Servicio Profesional Docente, son los siguientes. El primero es mejorar en un marco de inclusión y de diversidad la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines para el desarrollo integral de los educandos y el progreso del país. Finalmente, todo esto que se hace para estos, toda esta regulación de la evaluación de todos estos procesos, se hace para esa finalidad mínima que es mejorar el aprendizaje de los alumnos, es decir, el desarrollo integral de los educados. El segundo objetivo es estimular el reconocimiento a la labor docente mediante opciones de desempeño profesional, que ya decíamos, el eje transversal, que es justamente el eje de formación, porque estamos apostándole a la profesionalización docente permanente. Y el tercer objetivo es garantizar la formación, capacitación y actualización continua a través de políticas, programas y acciones específicas. Y los dos procesos, el de evaluación y el de formación, están regulados por la Ley General del Servicio Profesional Docente. ¿Cuáles son los beneficios de esta ley o del Servicio Profesional Docente? Bueno, uno de los primeros beneficios, pensando en el país y en la educación del país, es que con el Servicio Profesional Docente lo que se busca es asegurar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente, directivo y de supervisión. Otro propósito sumamente importante es estimular el reconocimiento a la labor docente mediante opciones de desarrollo profesional. Un tercer beneficio es asegurar un nivel suficiente de desempeño en quienes realizan funciones de docencia, de dirección y de supervisión. Es decir, se pone una raya, un estándar a partir de la cual se puede considerar que un maestro es apto para estar en un salón de clase atendiendo a un grupo de niños. Cuarto, garantizar la formación, capacitación y actualización continua del personal del Servicio Profesional Docente. En México siempre había habido formación, pero esa formación había sido un poco desordenada o desorganizada en el sentido de que lo que teníamos era un catálogo de cursos, si ustedes se recordarán, estaba constituido por aquellos cursos que proponían las instancias de educación superior, las normales, que pasaban por una serie de filtros y criterios y eran incorporados en un catálogo. Pero no había una relación entre lo que el docente necesitaba, a partir de su desempeño, y lo que se le ofertaba desde el sistema educativo para poderse seguir formando. Ahora, lo que esta ley permite es que estas dos cosas se relacionen. Un siguiente beneficio es desarrollar un programa de estímulos e incentivos que favorezca el desempeño eficiente y contribuya al reconocimiento escolar y social de la dignidad magisterial. Realmente la ley lo que está proponiendo es que el maestro, los maestros de México sigan un proceso de profesionalización y esto se reconozca por la sociedad y desde luego por los alumnos. Y por último, contribuir a la mejora de la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines para el desarrollo integral de los educandos y el progreso del país. Finalmente, pues el beneficio de esto es que es una manera de contribuir, no es el único mecanismo, pero sí es uno muy importante para mejorar los aprendizajes de los alumnos. Bueno, en el servicio profesional docente, ¿qué le corresponde hacer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? Esto sí me interesa mucho platicarlo con ustedes porque sobre esto también ha habido muchísima conjunción y muchísima desinformación, porque el instituto tiene la atribución de evaluar el sistema educativo nacional, lo que implica evaluar alumnos, evaluar docentes, evaluar escuelas, evaluar políticas y evaluar programas. Y dentro de la facultad de evaluar a los maestros, tiene una función acotada frente al servicio profesional docente. El INE puede hacer estudios con muestras de maestros para entender mejor cómo dan sus clases, cuáles son sus problemas, cuáles son los diferentes tipos de maestros, cuáles son las trayectorias diferenciales, eso tiene la atribución de hacerlo, pero respecto al servicio profesional docente que está normado por otra ley, el instituto tiene funciones acotadas, muy importantes, pero acotadas, y es muy importante reconocerlo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es definir con las autoridades educativas los programas anuales y de mediano plazo de los procesos de evaluación para docentes y directivos. Eso se hace junto con la autoridad educativa, que es otra cosa que ocurre, digamos, con el instituto, que tiene que trabajar muchas cosas en coordinación y colaboración con la propia autoridad educativa, a pesar de ser una institución autónoma. Otra atribución que tiene el INE es la de expedir lineamientos para llevar a cabo las funciones de evaluación para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente en la educación obligatoria. La ley dice que el instituto es autoridad en materia de evaluación educativa y como autoridad en materia de evaluación educativa, tiene la facultad de expedir los lineamientos que regulan la evaluación docente. Entonces, estos lineamientos son vinculantes en el sentido de que la autoridad obligadamente tiene que seguirlos. Los lineamientos son de atención obligada por parte de las autoridades educativas. Una tercera atribución respecto del servicio profesional docente es la de autorizar y validar los perfiles, parámetros e indicadores para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia, además de asesorar a las autoridades educativas para mantener actualizados los parámetros y los indicadores de desempeño. La Secretaría de Educación Pública define los perfiles. Los perfiles es lo que dicen que se entiende por un buen docente o que se entiende por un buen director o por un buen docente de secundaria o de primaria o de preescolar. Eso, ahí no interviene el instituto. A donde sí interviene el instituto es en la validación de la manera como se desglosan los perfiles, es decir, de los parámetros, en otros lugares se llaman estándares, y de los indicadores, que son las cosas que se van a evaluar. Y eso sí al instituto le corresponde validarlos, no definirlos, pero sí validarlos, y bueno, si es necesario corregirlos, indica por dónde se tienen que corregir. Es la Secretaría de Educación Pública quien elabora o encarga el diseño de los instrumentos, y después el instituto sí tiene la atribución, la función, la aplicación de validar estos instrumentos. Y por último, le corresponde supervisar los procesos de evaluación, calificación y emisión de resultados previstos por el servicio. Esto significa que nosotros no tenemos atribución alguna en la aplicación de la evaluación de desempeño, esa es atribución exclusiva de la Autoridad Educativa Federal y de las autoridades educativas locales. El instituto no aplica las evaluaciones docentes, tampoco la de desempeño, aunque muchas veces se dice que los problemas en la aplicación son problemas del INE, bueno, no lo son, nosotros tenemos estas atribuciones específicamente, pero sí nos toca supervisar este proceso. Y también nos toca supervisar la calificación, tampoco nosotros calificamos, pero sí validamos la calificación que se hace, y también supervisamos lo que sucede con esos resultados. En el caso, por ejemplo, de la evaluación de ingreso, pues también supervisamos los eventos de asignación de plazas, que son la consecuencia de la evaluación de ingreso. Entonces, eso también nos corresponde a nosotros. Y ahí se terminan las atribuciones del instituto respecto del servicio profesional docente. Esas son, que como ustedes ven, todas ellas son atribuciones de naturaleza normativa, por un lado, y técnica, por otro. Esa es el carácter de esta institución, es una institución de naturaleza técnica, que por su solidez técnica, tiene la facultad de normar procesos de evaluación educativa. Bueno, la ley nos habla de la necesidad de un marco general de una educación de calidad. Ahora la educación no es cualquier educación, es una educación de calidad, como ya veíamos. Y bueno, el marco general de la educación de calidad, esto es algo que se define siguiendo experiencias exitosas en otros países, que lo primero que hacen es definir este gran marco de referencia de qué vamos a entender por calidad de la educación. Y entonces, aquí en la ley, este marco general de una educación de calidad, está constituido por el conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que se establecen a fin de servir como referentes para los concursos de oposición y para la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores en la educación. Desde la propia definición del marco de referencia se habla del respeto a los derechos laborales. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero entonces, este marco justamente es lo que permite definir qué entendemos por un buen docente, qué entiende México por un buen docente o por los buenos docentes, porque son muchos diferentes tipos de docentes, por los buenos directores, por los buenos supervisores, para saber entonces cuándo se evalúa, qué es lo que vamos a evaluar a partir de esto que entendemos por un buen docente. Bueno, están entonces estos perfiles que se desglosan, los perfiles en general tienen cinco dimensiones, según el tipo de maestro o el tipo de director, cada una de estas dimensiones se desglosan en un conjunto de parámetros y los parámetros a su vez tienen un conjunto de indicadores y son los indicadores los que indican cómo se formulan los instrumentos para la evaluación. Entonces, el perfil es el conjunto de características, requisitos y cualidades o aptitudes que debe tener o que deberá tener el aspirante a desempeñar un puesto o función descrito específicamente. Y bueno, lo que está aquí en pantalla es el ejemplo de las cinco dimensiones que definen el perfil de los docentes de educación básica. ¿Qué se entiende por un buen docente de educación básica? Y son cinco las dimensiones, seguramente ustedes las conocen y si no, es indispensable que las conozcan. Esto sí es indispensable que ustedes conozcan cómo se está definiendo un buen docente o un buen director porque en función de eso es que proceden todas las evaluaciones. Entonces, conocer los perfiles es absolutamente central. Y como digo, definir el perfil es la distribución de la Secretaría de Educación Pública, que fue quien definió estos perfiles. Pero a mí me parece que ustedes estarán de acuerdo que se acercan mucho a esta definición de los perfiles, a lo que todos nos imaginamos, por un buen docente y a lo mejor, y además a lo que todos los docentes tendrían que ajustarse. Entonces, tiene cinco dimensiones. La primera dimensión, así como hay un perfil para el docente, por cierto, para un director, para el supervisor y para diferentes tipos de docentes. Pero en el caso de los docentes y técnicos docentes de educación básica, la dimensión uno nos dice que un buen docente es un docente que conoce a sus alumnos, eso está en primer lugar, que sabe cómo aprenden, es decir, sabe de pedagogía y de psicología educativa, y lo que deben aprender, es decir, domina el currículum que tiene que enseñar. O sea, esta es una enorme dimensión, y es evidente que la evaluación va por ahí, conoce a sus alumnos, es importantísimo conocer a los alumnos, saber cómo aprenden y saber lo que tienen que aprender. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión también tiene que ver con algo que tiene que hacer todo buen docente, que es planear y evaluar. Entonces, dice así, un buen docente es un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y además realiza una intervención didáctica pertinente, porque como ustedes saben, en la planeación aparece el propósito y la gran metodología que nos va a llevar a lograrlo, pero en el hecho cotidiano del aula surgen muchísimos imprevistos, y entonces el maestro tiene que echar mano de su acervo de metodologías y de pedagogías y de estrategias didácticas para poder enfrentar situaciones que no pudieron ser previstas en la planeación. Entonces el maestro no solamente tiene que saber planear, sino también tiene que saber intervenir con herramientas didácticas pertinentes. La tercera dimensión, esta dimensión es una dimensión que tiene que ver con el hecho de que se entiende como profesional de la educación alguien que se sigue formando a lo largo de toda su vida activa. Eso define a todo profesional. Un profesional no se hace al terminar la escuela normal, sino que ahí en todo caso comienza su trabajo de crecimiento profesional. Entonces a eso se refiere esta dimensión tres. Es un docente que se reconoce como profesional, que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Es decir, el objetivo de la mejora es que crezca él profesionalmente, pero siempre en función de poder apoyar mejor a sus alumnos. La dimensión cuatro es lo que tiene más que ver con la parte ética de la profesión. Es una dimensión sumamente importante en la que hemos trabajado como país realmente muy poco. Y dice que un buen docente es un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Es una dimensión que junta lo legal con lo ético, pero tiene esta perspectiva ética de fondo. Y por último, la dimensión cinco es una dimensión que reconoce que el trabajo del docente no se puede limitar a las cuatro paredes del aula, sí, hay una responsabilidad muy importante respecto de la escuela y respecto de la comunidad a las de los hijos, sobre todo de los padres de familia de sus alumnos. Y por eso dice que un buen docente es un docente que fomenta el vínculo de la escuela y la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Esas son las cinco dimensiones y en, digamos, los demás no los voy a leer acá porque nunca acabaríamos, pero en los demás perfiles que definen, este que es un buen director o que es un buen maestro de educación media superior o que es un buen supervisor, estas cinco dimensiones están presentes. Es lo que tiene que saber, es lo que tiene que saber hacer, cómo tiene que seguirse formando, cuál es la orientación ética del profesor y por otro lado, cómo se vincula con la comunidad y con su escuela. Este es el corazón y la matriz a partir de la cual se desenvuelve la evaluación, el diseño de la evaluación. Porque lo que se hace con cada una de estas dimensiones, aquí está la primera, un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender, y aquí tenemos el ejemplo de la educación secundaria, que no es lo mismo para todos los niveles educativos, y entonces esta dimensión se desglosa en parámetros. Entonces, por ejemplo, un primer parámetro, dice, que describe las características y los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos para su práctica docente, ese es el parámetro, y ese a su vez se desglosa en indicadores. Y este parámetro tiene cuatro indicadores, que dice que describe las características del desarrollo y del aprendizaje de sus alumnos para organizar su intervención docente en la asignatura que imparte, que describe las características del desarrollo y del aprendizaje de sus alumnos para poner en práctica su intervención docente en la asignatura que imparte, que identifica las características del entorno familiar, social y cultural de sus alumnos para organizar su intervención docente en la asignatura que imparte, y que identifica las características del entorno familiar, social y cultural de sus alumnos para poner en práctica su intervención docente en la asignatura que imparte. nada más me voy con el primer parámetro de la primera dimensión como un ejemplo de cómo esto se va desglosando hasta llegar a decirme ¿cómo sé yo estas cosas tan concretas? si un maestro es capaz de identificar las características del entorno familiar, social y cultural de sus alumnos para poner en práctica su intervención docente entonces esto es lo que orienta la elaboración de los instrumentos de evaluación cuando se elaboran los instrumentos de evaluación se tiene que tener la certeza de que todos estos parámetros indicadores están siendo medidos porque solamente así podremos saber si se cumple con este perfil del mando docente pasemos entonces ahora a específicamente lo que es la evaluación de desempeño que se refiere a este cuarto proceso de permanencia en el servicio entonces este proceso de permanencia en el servicio se refiere a la continuidad en el servicio educativo con pleno respeto a los derechos constitucionales se refiere a ese dato en concreto es decir, ¿cómo le hacemos para evaluar si un maestro tiene las posibilidades de continuar frente a DUPO o en el servicio educativo? y el objetivo de la evaluación de desempeño es medir la calidad y resultados de la función docente técnico docente, directiva de supervisión asesoría técnico pedagógica o cualquiera otra de naturaleza académica se trata de medir la calidad de los resultados y de la función esa es la evaluación de desempeño la evaluación de desempeño docente tiene un proceso que está claro en la ley aunque es un poco complejo de entender a primera lectura bueno, los docentes primero presentan una evaluación de desempeño y ahí hay dos posibilidades una es que el maestro resulte suficiente o con resultados superiores a suficiente o sea, que tenga resultados suficientes y en el caso de que tenga resultados suficientes entonces pasa a ser evaluado cuatro años después o sea, tiene un ciclo de cada cuatro años en donde tiene que ser evaluado y los cuatro años se cuentan a partir de que el docente obtiene un resultado de suficiente o superior independientemente de la oportunidad en donde lo obtuvo es decir, si resultó insuficiente en la primera pero en la segunda ya resultó suficiente entonces a los cuatro años, a partir de la segunda será evaluado nuevamente pero la otra posibilidad es que resulte insuficiente y si resulta insuficiente entonces lo que dice la ley es que deberá de pasar por un programa de regularización y de tutoría para poderse presentar a una segunda oportunidad de evaluación que tendrá que ser al año de la primera o sea, a diferencia de los que tienen resultados suficientes o superiores que van a cuatro años los que tienen insuficientes además de estar en un programa de formación, de regularización se presentan al año a una segunda oportunidad y aquí nuevamente pues hay de esas dos posibilidades que en esa segunda oportunidad salga suficiente en cuyo caso se va a una evaluación de desempeño cuatro años después y si no, que salga insuficiente y si sale insuficiente ¿qué sucede? que nuevamente se va a un programa de regularización y al año presenta una tercera oportunidad la evaluación de desempeño en una tercera oportunidad si resulta suficiente pues ya se va cuatro años después a ser evaluado y si hay muchísima posibilidad de que resultara insuficiente eso vuelve a suceder después de tres oportunidades y de dos programas de regularización yo la verdad opino que eso no le va a pasar a nadie pero si llegara a suceder entonces aquí es donde está digamos la parte más fuerte de la ley que nunca se refiere a la pérdida del empleo pero que sí dice que el maestro será re-adscrito a otra tarea dentro del servicio público o se incorporará a un programa de retiro anticipado o de retiro sí, anticipado entonces esto está en el artículo transitorio de la ley y es muy importante porque a veces leemos la ley y no leemos esto y entonces de aquí se agarran muchos de los que dicen que efectivamente se pierde el empleo pero está en un transitorio eso es un poco una trampa porque en la ley sí dice que se pierde el empleo pero en el transitorio dice que no y eso es bien importante tomarlo en cuenta la ley asegura que el empleo nunca se pierde sí se le saca al maestro de grupo después de la tercera oportunidad sí se le saca de grupo y eso bueno yo creo que por otro lado tiene su lógica ¿verdad? si el maestro no puede con tres oportunidades a pesar de tener procesos de formación al interior pues a lo mejor no debiera estar frente al grupo pero no pierde el empleo yo reconozco que a un maestro se le saque de grupo pues es un golpe a su identidad porque la identidad del docente se le está frente al grupo pero por otro lado también entiendo muy bien la lógica de este proceso que la ley este estipula bueno está en la ley se habla de las etapas aspectos métodos instrumentos es un conjunto de cosas que el instituto tiene que validar no los redacta el instituto no los diseña el instituto pero sí los valida y este documento describe las fases y las etapas del proceso de evaluación de desempeño especifica los aspectos de los perfiles parámetros e indicadores que se evaluarán y describe los instrumentos es decir después de haber definido perfiles parámetros indicadores en ese desglose de indicadores el siguiente paso es definir y eso cómo lo vamos a medir con qué instrumentos se pueden medir esos indicadores y entonces acá no me voy a detener no me voy a detener mucho pero tienen ustedes el ejemplo de una matriz que se sigue para ver cuál es el perfil cuáles son los parámetros y después qué indicadores se van a medir con qué instrumentos y entonces se definió que para realmente poder medir ese perfil que se había definido que yo les acabo de leer era necesario tener cuatro instrumentos fundamentales el primero es un informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales se acuerdan ustedes este informe lo tenía que llenar el director en el caso de los docentes y en ese informe lo que el director tenía que decir es si el docente cumplía lo que se llama la normalidad mínima es decir si asistía regularmente si asistía puntualmente si cuando estaba en la escuela estaba en su grupo atendiendo actividades de enseñanza si participaba asistía a los consejos técnicos participaba en los comites etcétera estas cosas que bueno todo maestro tiene que cumplir el otro instrumento era el expediente de evidencias de enseñanza es decir de evidencias de aprendizaje de sus alumnos ustedes se acuerdan muy bien este asunto de subir las evidencias a una plataforma es interesante notar que este es un examen de naturaleza cualitativa que no es un examen de opción múltiple es un examen de respuesta construida en donde lo importante no es tanto las evidencias que se suben sino la reflexión que el maestro hace respecto de esas evidencias entonces eso se tiene que calificar esa reflexión que construye el maestro pues se tiene que calificar de manera cualitativa a través de una rúbrica después un cuarto instrumento es el examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen en el aprendizaje de los alumnos este sí es un instrumento de opción múltiple ustedes bien saben y mide tanto los conocimientos disciplinares aquello que dice que sabe lo que deben aprender si yo soy maestro de matemáticas pues tengo que dominar cuando menos las matemáticas que enseño y sabe cómo aprenden los alumnos es decir tiene que tener competencias pedagógicas y didácticas y este sí es un examen de opción múltiple pero también un examen sui generis porque no es una serie de preguntas y respuestas sino que son casos que supuestamente deben reflejar la realidad de los diferentes tipos de maestro y a partir de plantear un caso se hacen un conjunto de preguntas en donde el maestro manifiesta lo que sabe cómo si sabe cómo hacerlo y sus propias orientaciones éticas aquí están de alguna manera incluidas y por último está el de la planeación didáctica argumentada otra vez es un instrumento de naturaleza cualitativa que desde respuesta construida por parte del maestro el maestro es el que planea y otra vez no es tanto la planeación la que se toma en cuenta aunque también sino sobre todo la argumentación sobre esa planeación y a través de estos dos instrumentos de naturaleza cualitativa es como se consigue contextualizar los resultados de los maestros voy a dar un ejemplo la primera pregunta en los dos casos de las evaluaciones cualitativas es cómo es tu entorno la segunda pregunta es cómo es tu escuela y la tercera pregunta es cómo es tu grupo después se desarrolla la planeación y después se argumenta cómo con esa planeación que ya desarrollé voy a lograr los propósitos que me propone de aprendizaje pero en este entorno en esta escuela y con estos alumnos entonces es el propio maestro el que contextualiza su propia planeación y cuando se califica y esto sí lo tengo que decir entre las primeras cosas que se califican son la adaptación o la adecuación de la reflexión o de la planeación de la argumentación al entorno a la escuela entonces es el propio maestro el que está contextualizando su realidad y eso solamente se puede hacer a través de un instrumento cualitativo no podría contextualizarse de otra manera con un instrumento de naturaleza estandarizado y por eso se califica con rúbricas y quien califica estas rúbricas pues son evaluadores que son especialmente seleccionados formados certificados y son maestros también para poder hacer estas evaluaciones bueno después viene pues una parte del proceso logístico de cómo se lleva a cabo este asunto de la evaluación de desempeño hay tres fases la primera fase tiene varios pasos el primero es la notificación a la autoridad inmediata de docentes y técnicos docentes que serán evaluados se notifica la autoridad no al docente directamente sino la autoridad después la autoridad notifica a los docentes y técnicos docentes que serán evaluados y a partir de esa notificación los maestros se registran para la evaluación la segunda fase ya es propiamente la de cumplimentar los instrumentos que a su vez tiene diferentes momentos pero constituyen una sola fase y bueno pues ya mencioné estos cuatro hay una quinta etapa solamente para los maestros de inglés que es un examen de inglés pero solamente aplica a ellos entonces a todos aplican las primeras cuatro etapas y la tercera fase incluye calificar estos instrumentos entregar y difundir los resultados y entregarle a los docentes un informe individualizado que le explica instrumento por instrumento que fue lo que hizo bien que fue lo que logró que fue lo que le faltó para estar en el siguiente nivel y bueno desde luego la calificación que obtuvo esas son las fases que implica la evaluación del desempeño docente ahora ¿qué instrumentos se toman en cuenta para la calificación? de los cuatro que les dije hay uno que sale de la calificación que es el informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales este informe que es el que cumplimenta el director no se toma en cuenta para la calificación global y esto ¿por qué? la verdad es que esto se discutió mucho cuando estuvimos diseñando los instrumentos y lo que se decía es que pues era muy importante que un maestro cumpliera con la normalidad mínima que si no cumplía con la normalidad mínima pues ni siquiera para qué seguirlo evaluando si el maestro faltaba si el maestro llegaba tarde si estaba en la escuela sin atender a los niños pues ya para qué seguir el problema es que esa información acerca del cumplimiento de la normalidad mínima pues no existe en ningún lado en algunas escuelas sí pero no en todas existen registros de asistencia y de puntualidad no en todas hay datos objetivos que nos permitan realmente señalar si el maestro está cumpliendo o no esta normalidad mínima y entonces se generaron muchos temores de que el director o la directora pudiera tener alguna misma adversión respecto de algún maestro y fuera a querer hacerle daño respondiendo mal ese instrumento o al revés que tuviera favoritos y entonces que con los favoritismos fuera a calificarlo extremadamente bien y entonces dijo bueno pues puesto que no tenemos medidas objetivas no lo contemos para la calificación pero sí para la retroalimentación al docente entonces en el informe específico de resultados que se le entregó al docente sí se le dice qué dijo su director sobre él y qué le implica para el mejoramiento entonces los que cuentan para la calificación pues son los tres que se aplican a todos el asunto de las evidencias el examen de conocimientos y de habilidades didácticas y la planeación didáctica argumentada y en el caso de los maestros de inglés el examen de inglés que por cierto en el caso de los maestros de inglés el examen de inglés es definitorio porque si un maestro de inglés no sabe inglés pues todo lo demás como que no importa ¿verdad? entonces sí el examen de inglés es definitorio entonces si no sabe inglés pues resulta tiene resultados insuficientes y tendrá que someterse a un proceso de regularización sobre ese tema en específico bueno sobre el proceso de evaluación es importante señalar este asunto de los evaluadores porque los evaluadores lo que evalúan son los dos instrumentos cualitativos que se califican por públicas y entonces como decía quienes califican esto son maestros ellos mismos son calificados perdón son seleccionados y propuestos por las autoridades educativas locales estamos hablando de cómo le hacen aquí en Sinaloa que lo tienen que hacer desde acá son formados especialmente para evaluar cualitativamente a través de rubricas son evaluados en su formación es decir si realmente pudieron se puede considerar que aprobaron ese curso que tomaron ellos mismos tienen que haber resultado con evaluaciones de desempeño suficientes o superiores o sea porque no puede alguien evaluar el desempeño de un colega maestro si él mismo no ha sido evaluado en su desempeño entonces tiene que demostrar resultados suficientes o superiores para poder ser evaluador y además son certificados por el instituto eso sí nos corresponde a nosotros y hay una evaluación para la certificación o sea que realmente pasan por muchísimos filtros y muchísimos procesos de formación estos evaluadores y esto es importante decirlo porque hay que tener confianza aquí hay algunos evaluadores porque los conocí desde ayer hay que tener confianza en que estos evaluadores realmente están bien seleccionados bien formados y que la certificación además es una certificación que dura dos años nos está indicando que efectivamente son personas suficientemente formadas y capacitadas para llevar a cabo este proceso cada instrumento es evaluado de manera ciega por dos evaluadores yo no sé a quién estoy evaluando yo nada más sé que tengo que evaluar este tambache de exámenes y el otro este tambache y pues hay copia digamos de las planeaciones argumentadas y de las evidencias que nadie sabe quién es el otro que califica entonces se evalúa por dos si esos dos tienen calificaciones diferentes entre ellos entra un tercero y entonces ya con el tercero se establece la calificación pero para que ustedes vean que no es un proceso discrecional es un proceso muy objetivo muy cuidado en donde sí desde luego en la calificación está en los instrumentos en cómo se diseñan y en la calificación pues está la credibilidad de este proceso entonces este proceso está realmente muy cuidado y de ahí la importancia de los evaluadores si hay que reconocer que hay pocos evaluadores para todos los que necesitamos también para hacer un comercial si se interesan por ser evaluadores sería muy importante que se apuntaran y se registraran pero son muy importantes los evaluadores en este proceso bueno después viene el proceso de asignar la calificación que es un proceso sumamente complejo porque son muchos instrumentos y porque las calificaciones no son fáciles de hacer entonces aquí también hay un conjunto de fases la primera es que hay una calificación por instrumento desde luego el instrumento de respuestas de opción múltiple se califica automatizadamente pero los otros no se califican automatizadamente y por eso no se pueden entregar los resultados de inmediato y entonces cuando se califica cada instrumento se califica por niveles dependiendo de cómo le fue al docente pues puede estar en nivel 1 nivel 2 nivel 3 y nivel 4 si está en nivel 1 eso lo va a colocar en una situación muy débil para proseguir en adelante ahorita les explico por qué en segundo lugar viene la calificación global y la calificación global ya no se distingue entre niveles sino en grupos de desempeño en donde está el suficiente el bueno y el destacado y bueno quien resulta insuficiente no forma parte de esta categorización porque bueno cae en otra categoría los grupos de desempeño se conforman únicamente por los sustentantes que obtuvieron al menos un resultado suficiente en la evaluación si en esta parte hay un resultado insuficiente es posible que forme parte de estos grupos de evaluación de abajo pero si hay dos resultados insuficientes o sea si hay dos nivel uno en los cuatro instrumentos dos de los cuatro instrumentos ya no se podrá tener un nivel suficiente para arriba ya se estará en un nivel insuficiente entonces no necesariamente por eso se corresponden unos con otros o sea no es la suma de los resultados de los instrumentos para reportar la calificación por instrumento se utiliza por instrumento uno por uno la escala va de 60 a 170 puntos tomando en consideración la dificultad de cada instrumento su confiabilidad y su extensión o sea la escala se equipara para que sea la misma para todos pero en cada caso la manera de llegar a esa escala es diferente y el punto de corte para saber quién está por debajo del nivel o en el nivel uno y después quiénes están por encima son los 100 puntos por eso es una escala arbitraria pero que permite comparar los resultados de los diferentes instrumentos y bueno una vez que ya se procesó esto se pasa a ser un informe individual de resultados por cada instrumento como les decía hace rato se describe lo que es capaz de hacer el sustentante en términos de conocimientos habilidades y destrezas de acuerdo con el nivel de desempeño obtenido a fin de proporcionarle la retroalimentación desde luego no es únicamente lo que sí sabe hacer sino también lo que le falta sobre todo aquello que le falta para tener resultados del siguiente nivel de resultado y entonces en los resultados globales bueno para tener derecho a formar parte de un grupo de desempeño es necesario presentar todos y cada uno de los instrumentos que se califica si uno no se presentó a un instrumento automáticamente tiene insuficiencia entonces tiene que haber complementado los cuatro instrumentos a los que se referen los tres que se califican en el caso de los de inglés los cuatro después tiene que obtener mínimo el nivel dos de desempeño en dos de los tres instrumentos o en su caso en el caso de inglés en tres de los cuatro instrumentos como les decía uno puede fallar en uno de ellos y puede compensar esa falla en uno con tener buenos resultados en otro entonces es necesario obtener mínimo el nivel dos de desempeño en dos de tres instrumentos o en tres del cuatro en el caso de inglés y ya finalmente eso tiene una escala diferente si se obtiene que va de los ochocientos a los mil seiscientos puntos ya considerados todos los instrumentos si se tiene al menos mil cuatrocientos puntos está en el grupo de destacados entre mil doscientos y mil trescientos noventa y nueve en el grupo de buenos menos de mil en el grupo perdón sí entre mil y mil novecientos mil ciento noventa y nueve suficiente y menos de mil puntos sería insuficiente y si no presenta ninguno de los instrumentos de evaluación considerados para efectos de la calificación entonces se le pone una calificación que dice NP o no se presentó y entonces no tiene calificación que es el caso de los que no se presentaron a las evaluaciones se devuelven los resultados y aquí yo sí quiero insistir quienes ya pasaron por el proceso ya lo saben pero el documento que se le devuelve a cada maestro tiene ocho páginas ocho páginas de descripción donde al docente se le entera de cuáles son sus fortalezas sus debilidades y los retos que debe enfrentar para lograr el nivel siguiente de desempeño ese es uno de los propósitos de la evaluación de desempeño es entregarle al docente este retrato de sí mismo desde luego parcial a partir de esta evaluación que complementa su propia visión de sus debilidades y sus fortalezas y que le ayuda a complementar una ruta personal de desarrollo y de crecimiento por otro lado los resultados sirven para orientar a las autoridades educativas de nivel central justamente para diseñar la oferta de formación continua que es la que está sucediendo en este momento y orienta a las autoridades locales para poder saber cómo enfocar el servicio de asistencia técnica a la escuela al que ya me referí bueno en noviembre fue la primera evaluación la primera evaluación de desempeño como ustedes bien saben en noviembre se terminó con los dos exámenes que se presentan en sede y bueno ¿a quién se aplicó esta primera evaluación? se aplicó a docentes de educación básica a directores de educación básica y a docentes de educación media superior 152 mil fueron convocados que son docentes que se escogieron porque laboran en localidades urbanas de 100 mil o más habitantes y que tienen entre 6 y 20 años de servicio esos fueron los criterios con los cuales se seleccionó a este primer grupo entonces de los 152 mil convocados se presentaron 134 mil 285 esas son las cifras reales acuérdense que en México hay un millón 430 mil docentes de educación obligatoria entonces apenas llevamos el 10% de los maestros evaluados un poquito menos los siguientes grupos que se vayan evaluando conforme pasen los años de aquí al 2018 idealmente en ese proceso pues tendrán que incluir a todos los maestros que trabajan en el país tendríamos que llegar a barrer este millón 430 mil maestros y eso nos va a llevar si bien nos va cuatro años probablemente nos vayamos a tener que ir más allá de esta administración federal bueno ¿cuáles fueron los resultados globales en esta evaluación de desempeño? no me voy a meter a los resultados estatales pero sí los globales bueno pues yo digo que en términos generales fueron resultados muy alentadores en general los docentes de educación básica que fueron 103 mil 723 resultaron insuficientes solamente el 13.8% y eso quiere decir pues que tenemos un 87% de maestros que están en nivel suficiente o más es decir que están en esta posición de ir creciendo profesionalmente a partir de los resultados de esa evaluación de esos que resultaron insuficientes de ese 13.8% bueno ahí tienen ustedes un circulito chiquito que nos indica que la mayoría de ellos está obtuvo esta esta calificación por no presentar alguno de los instrumentos o sea que también a lo mejor si lo hubieran presentado pues hubieran estado en otra categoría esa es la razón y los otros pues están en esa categoría por obtener menos de mil puntos en la escala global por obtener el nivel uno en dos o más instrumentos o por haber reprobado el examen inglés esa es la razón después el 37.7% resultó suficiente el 40.6% resultó bueno y el 7.9% resultó destacado entonces como digo los resultados son muy alentadores hablan muy bien de la planta docente del país y creo que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos de eso con relación a los directores de educación básica en este caso fue el porcentaje de los que salieron insuficientes fue mayor fue de 21.3% y la mayor parte de ellos el 68% por no haber presentado alguno de los dos instrumentos que se aplicaron a los directores pero el 35% salieron con resultados suficientes el 35.9% con resultados buenos y el 7.8% con resultados destacados y con relación a los maestros de educación media superior aquí también el porcentaje que resultaron insuficientes fue un poco mayor que en el caso de básica de 17.26% aquí la mayoría no fue suficiente porque no obtuvo el puntaje necesario aquí fue la minoría la que no presentó alguno de los instrumentos pero el 32% resultaron suficientes el 42% buenos el 5.6% destacados y en el caso de educación media superior hay una categoría adicional que es la de excelentes que tiene el 3.03% de los sustentantes aquí se presentaron 27.546 profesores de educación media superior bueno esa fue esta primera experiencia de desempeño docente y yo quiero compartir con ustedes una serie de datos y bueno de resultados de conclusiones de un conjunto de estudios que hicimos para evaluar esta primera etapa de desempeño docente y estos estudios fueron en primer lugar una encuesta de salida de salida del proceso de evaluación en sede que se aplicó a 10.000 maestros en donde se les preguntó que opinaran sobre este proceso de evaluación de desempeño y entonces ahí dijeron el trabajo que les había costado si habían tenido problemas de plataforma si habían tenido problemas para subirse evidencias si les había notificado tardíamente todas estas cosas que sabemos que ocurrieron en segundo lugar le pedimos a la oficina regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe que juntara un grupo internacional de expertos en cuestiones de evaluación de desempeño docente que viniera a evaluar el proceso de desempeño docente en México y ellos entregaron un informe de esta evaluación que ahora nos está sirviendo muchísimo para poder hacer las correcciones en la evaluación y en tercer lugar hicimos un conjunto de grupos focales con los docentes que ya habían pasado por el proceso de evaluación de desempeño también para que le contaran nos contaran a nosotros pero sobre todo que pensaran en los colegas que le siguen porque a ellos esos grupos focales ya no les iban a servir para nada pues como les había ido o sea y qué cosas tenían que tomar en cuenta entonces estos grupos focales se acaban de terminar tenemos ya un primer informe borrador y bueno todos estos estudios nos indicaron a nosotros sobre todo el de la UNESCO en un momento determinado que no era posible continuar con la evaluación con el calendario de evaluación de desempeño docente tal y como lo habíamos previsto con las autoridades educativas estaba previsto que en febrero se presentara el segundo grupo a la evaluación de desempeño docente y lo que nosotros vimos es que era imposible que se corrigieran todas estas cosas que salían en las evaluaciones de la evaluación del desempeño docente en tan corto tiempo y entonces le solicitamos a la Secretaría de Educación Pública que se cancelara digamos esa segunda evaluación de desempeño y que se pospusiera para los meses de octubre y noviembre que es como van a ocurrir para dar el año completo para ir corrigiendo estas deficiencias entre ellas cuáles son los problemas que se tienen que enfrentar cuáles son los retos a futuro y bueno pues en primer lugar como ustedes saben es una evaluación que generó resistencia que condujo a que 4.600 hayan tenido que ser despedidos por no haberse presentado a la evaluación y que todavía este número va a haber que añadir a aquellos que no se presenten en la segunda programación de Chiapas y Oaxaca porque Michoacán ya ocurrió pero además en el proceso nosotros tenemos identificadas muchísimas dificultades que ya estamos atendiendo en colaboración con las autoridades educativas dificultades de comunicación como ya mencionábamos de notificación muchísimos maestros estos tuvieron que ser notificados muy tardíamente porque hubo problemas muy serios con las bases de datos de los maestros con sus correos electrónicos con sus CURPS para entregarles el usuario y contraseña bueno ustedes todos lo saben hay problemas de notificación problemas de informática en donde bueno fallaba la plataforma para subir las evidencias también fallaba el sistema cuando estaban aplicando los exámenes entonces bueno esas cosas hay que cuidarlas mucho problemas problemas de duración excesiva y de longitud de los instrumentos sobre todo el instrumento de opción múltiple fue un instrumento muy largo porque estos instrumentos no se pudieron pilotear y entonces lo que se hace cuando eso sucede es que el piloteo viene después de la aplicación de los instrumentos y para eso hay que asegurar que haya más ítems de los necesarios para poder descartar aquellos que no sirven o sea aquellos que psicométricamente no reúnen los requisitos entonces bueno ya esta primera evaluación sirvió de piloto y entonces el siguiente examen ya será de 120 reactivos nada más pero los maestros con razón se quejaron de un examen excesivamente largo y además la duración del momento de presentación de los dos exámenes que se hacían en sede que fue de ocho horas pero ocho horas en el mejor de los casos porque muchas veces se caía el sistema y entonces se iba la luz y entonces bueno todas estas cosas retrasaban el proceso y maestros que tenían que viajar desde muy lejos que habían salido en la madrugada o la noche anterior y habían viajado toda la noche después se tenían que someter ocho horas o más de examen y bueno pues con toda razón se quejan de que esto es una duración excesiva de tensión y de condiciones para la aplicación tensión sobre todo en aquellos estados donde hubo conflictos entonces se provocaron situaciones muy tensas para la aplicación de la evaluación y en algunos casos las condiciones en estados en donde no había un lugar suficientemente grande para colocar a todos los maestros se rentaron carpas inmensas pero las carpas daban muchísimo calor y reflejaba la luz del sol en las pantallas en fin había como muchos problemas de esta naturaleza que también ya se tomó nota también hubo problemas de instrumentos no tantos como los que se podría haber esperado para hacer la primera ocasión instrumentos que no se pilotearon se aplicaron 77 distintos tipos de instrumentos porque los maestros son distintos de esos cuatro instrumentos tuvieron que ser invalidados porque no cumplieron con las medidas métricas los mínimos técnicos de confiabilidad que están estipulados por nuestros propios estándares pero en los casos en los que estos instrumentos fueron invalidados en ningún caso fue necesario dejar a un maestro sin calificación porque tenía los otros y con eso se pudo calificar bueno como les decía estos son los estudios que se hicieron desde luego el INE supervisa la aplicación no puede supervisar todas las sedes pero sí supervisa una muestra representativa de sedes y los informes de supervisión también nos dan y los otros estudios que ya mencioné y como decía pues estos estudios nos condujeron a tomar estas decisiones de postergar la siguiente etapa de la evaluación y de crear y esto es importante un grupo institucional del más alto nivel que está constituido por la Secretaría de Educación Pública y por el INE para ir supervisando muchos otros grupos que están trabajando en donde no solamente participa la Secretaría de Educación Pública y el INE sino también el CENEVAL que es quien hace los instrumentos el ILSE que es quien hace las bases de datos a partir de las cuales se notifican los maestros para poder ir corrigiendo como checklist esta lista larga de problemas que tuvo la primera evaluación y en la siguiente evaluación estos problemas ya no se presentan estos grupos ya están operando y bueno pues la esperanza es que efectivamente puedan atender si no todos la mayor parte de estos problemas quisiera ya para terminar hacer algunas reflexiones finales la primera que yo quisiera hacer es el hecho de que yo les puedo asegurar que todo este proceso de diseño de la evaluación docente fue precedido por una amplia revisión de la literatura y de la práctica internacional acerca de cómo se evalúan los docentes en el mundo y está basado este diseño en las mejores prácticas internacionales esto sí se los puedo asegurar con una excepción y esa excepción bueno con dos excepciones la primera excepción es la de la normalidad mínima que la experiencia internacional dice que eso hay que asegurarlo muchos países ya lo tienen totalmente asegurado ya no se tienen que preocupar digamos por tener que evaluar eso pero los países que no pues sí dicen que eso hay que evaluarlo entonces habrá que ver cómo le hacemos para tener medidas objetivas de cumplimiento de normalidad mínima pero la otra cosa que no es que la literatura internacional sí nos dice que la mejor manera de evaluar a un maestro pues es conociendo su práctica en el aula y aquí en México era toda la intención nuestra poder hacer evaluación en aula observación en aula como un elemento de la evaluación el problema es que como son un millón cuatrocientos treinta mil maestros logística y presupuestalmente eso era imposible entonces se optó por no hacerlo y por tratar de acercarse lo más posible al aula a través de estos dos instrumentos de naturaleza cualitativa entonces yo después de haber hecho yo personalmente esta revisión de la literatura y de la práctica les puedo decir que salvo estas dos cosas en lo demás estamos ajustados a las mejores prácticas internacionales nos estamos acercando como decía yo a la práctica docente a través de estos instrumentos de naturaleza cualitativa que además tienen esta fortuna de poder pedirle al maestro que contextualice él propiamente su entorno su escuela y su grupo y que a futuro el gran reto es ir mostrando los beneficios que tiene la evaluación y yo estoy convencida que tiene muchos uno de ellos es que la carrera docente desde que uno ingresa a la docencia depende solamente del propio mérito y eso yo creo que es una situación que a los maestros les debe liberar muchísimo antes para poder ingresar a la docencia había que tener dinero para comprar la plaza o había que tener parientes para poderle heredar o había que tener amigos en el sindicato había digamos no dependía de uno si uno no tenía dinero no tenía parientes no tenía amigos pues entonces estaba sujeto a que nunca le dieran plaza ahora depende no de eso sino de su propio mérito lo mismo la promoción entonces eso yo creo que es un beneficio muy importante y lo mismo la carrera docente ya de manera horizontal esta posibilidad de que a través de la evaluación de desempeño pues uno vaya mostrando resultados que en un momento dado permitan estar en este programa de promoción horizontal también esto que ya les decía se cuenta con una visión externa del desempeño profesional que siempre nos enriquece no es necesariamente la buena la nuestra también puede ser igual o mejor pero si complementa una visión que nosotros podamos tener de nuestro propio desempeño que deriva en una oferta de formación continua mucho más pertinente y mucho más aterrizada y además para mí no es lo más importante pero hay que reconocerlo tiene consecuencias económicas para aquellos que tienen buenos resultados o destacados según el lugar en donde se encuentren y por último pues nada más decir que a mí me parece que esta reforma educativa no se queda en el servicio profesional docente que ahora ya empieza a intervenir en cómo concebir a la escuela al centro del sistema educativo empieza ya a tener repercusiones en la modificación de planes y programas de estudio etcétera pero junto con el servicio profesional docente todas estas otras reformas más de fondo pues implican una reforma de grandes implicaciones se está devolviendo la rectoría de la educación al estado que se fue la intención explícita que se dijo querer lograr con esta reforma de la educación para mí una de las cosas más importantes es que sí ofrece a los docentes una ruta para su verdadera profesionalización para que haya una profesionalización de la labor docente como tal o sea que sea un trabajo profesional que implique todo lo que implica una profesión esto sin duda va a redundar en mejores prácticas pedagógicas y como consecuencia de las mejores prácticas pedagógicas en mejores resultados de aprendizaje y si esto lo logramos pues entonces estaremos contribuyendo a el cumplimiento del derecho de todos a una educación como dice ahora la constitución de calidad con eso termino muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes y ahora sí en nombre de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa me complace mucho entregar este reconocimiento a la doctora Silvia Irene Esmelke del Valle por su conferencia magistral titulada La evaluación en el marco del servicio profesional docente Los Mochis Aome Sinaloa 25 de mayo de 2016 firma nuestro Secretario de Educación Pública y Cultura doctor Gómer Bonares González Muchas felicidades Silvia y enhorabuena esperamos tenerla por acá Muchas gracias Voy a invitar con el permiso de todos ustedes a mis compañeros de centro de maestros quizás no entienda mucho el significado de ese morral ahorita le vamos a decir cómo se cuelga y cómo se baila con él doctora allá adentro va la explicación cómo se cuelga Carla Carla es la que nos le va a decir cómo se cuelga y cómo se cuelga y cómo se cuelga Gracias por ver el video.